Luego de las teorías que hemos compartido en este canal, sobre posibles villanos en el futuro del universo de Juego de Tronos, los nombres que vienen a la mente son el Cuervo de Tres Ojos, Bran Stark, Jon Snow, o incluso una Daenerys resucitada. Sin embargo, tal vez los verdaderos adversarios se esconden más cerca de Winterfell de lo que creemos. Hablamos de una cultura de hombres con sangre de gigantes en sus venas que montan unicornios, pero cuya historia esconde una crueldad que nunca antes se ha visto en Poniente. Viven en una isla que todos temen visitar. Esta sociedad, oscura y misteriosa, puede que sea la verdadera amenaza en una secuela de Juego de Tronos. Están mucho más cerca de lo que creemos, esperando en la islada y enigmática isla de Escagos. Una tierra tan hermosa como desafiante y tan enigmática como temible. En este video, estaremos hablando de una de las islas más misteriosas de este universo, que se encuentra en Poniente. La isla de Escagos. Y si deseas saber todo lo relacionado al universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos al Cuervo de Tres Ojos. Para entender la isla de Escagos, primero debemos conocer dónde se encuentra. Ubicada en la boca de la Bahía de las Focas, un tramo de agua que a pesar de su aparente tranquilidad, esconde una serie de corrientes submarinas impredecibles y peligrosas, que representan una amenaza constante para los navegantes inexpertos o imprudentes. Más allá de las aguas traicioneras, la isla misma es una fortaleza natural. Se erige con una cadena montañosa imponente y majestuosa. Los picos cubiertos de nieve parecen alcanzar el cielo, mientras las laderas de piedra resisten al embate del tiempo y los elementos. Las montañas brindan a la isla una formidable defensa natural, contribuyendo a su aislamiento y a la preservación de sus misterios y tradiciones ancestrales. Sin embargo, estos picos elevados y escarpados no son sólo barreras, también son el hogar de una multitud de especies que han logrado adaptarse a duras condiciones. Pero hay mucho más en la fauna de Escagos, aunque gran parte de ella aún permanece en el reino de la especulación y el mito. El clima de Escagos es tan duro y sin concesiones como su geografía. Los inviernos son largos y brutales, con vientos helados que aúllan a través de los picos montañosos y olas furiosas que azotan la costa rocosa. Durante estos meses, la isla puede parecer un lugar desolado y hostil. Sin embargo, los escagosí han aprendido a sobrevivir e incluso a prosperar en estas duras condiciones. Han dominado la difícil tarea de vivir en armonía con su entorno, utilizando lo que la tierra y el mar les brindan para subsistir. Las condiciones marítimas en Escagos también son famosas por su severidad. Las corrientes marinas alrededor de la isla son peligrosas y caprichosas, lo que dificulta la navegación y aumenta el aislamiento de Escagos. Los mares que rodean Escagos no sólo son una barrera física, sino también una psicológica. Para los marineros de Poniente, el simple hecho de atravesar las corrientes traidoras se considera un acto de valor y muchos son los cuentos de barcos que se perdieron intentando llegar a la isla. Pero ¿cómo son los habitantes de este lugar? Los habitantes de Escagos suelen ser objeto de desprecio por parte del resto de los norteños, quienes los desdeñan llamándolos Skaks. Los escagosí son vistos por ellos como poco más que tribus de invasores y salvajes, de una manera similar a los llamados salvajes más allá del muro. Se les considera una gente anticuada y circulan rumores de que todavía realizan sacrificios humanos a los arcianos, engañan a los barcos que pasan cerca y practican canibalismo durante el invierno. A pesar de su relativo aislamiento, los Skakosí se han adaptado y evolucionado en formas que les permiten sobrevivir y prosperar en su entorno. Son reconocidos por su tamaño y robustez, rasgos que algunos maestros sugieren indican una mezcla fuerte de sangre y venés. Otros teóricos sostienen que los Skakosí podrían tener un linaje parcial de gigantes, una teoría que se basa tanto en su apariencia como en algunas de sus costumbres y prácticas. Entre estas costumbres hay una que destaca sobremanera, la cría y monta de los unicornios. Eso es algo que jamás ha sido mostrado en Juego de Tronos o La Casa del Dragón, pero que podría ser mostrado en alguna serie o película en el futuro, donde se nos muestre a los Skakosí. En la antigüedad ocurrió un incidente muy sombrío y triste que la gente aún recuerda hoy. Los Skakosí decidieron un día hacer un viaje en barco a otra isla cercana llamada Skane. Desafortunadamente, la visita no fue amigable ni pacífica. Los Skakosí decidieron tomar control de Skane de una manera muy inusual y cruel. Capturaron a todas las mujeres de la isla y eliminaron a todos los hombres. Para celebrar su victoria, los Skakosí realizaron una gran fiesta que duró 15 días. En lugar de tener un banquete normal con alimentos comunes, eligieron un tipo de comida muy peculiar y bastante alarmante. Decidieron comerse a los habitantes de Skane, aquellos que habían perdido la batalla. Después de este evento, llamado el Festín de Skane, la isla de Skane se quedó sin habitantes y ha estado vacía desde entonces. En tiempos más cercanos a nuestra era, la isla de Skakos se ha destacado por su desafío a la casa dominante del norte, los Stark. Este conflicto se convirtió en una rebelión a gran escala durante el reinado de Daeron Targaryen II, el rey que gobernó sabiamente. Los Skakosí, orgullosos y fuertes, lucharon contra los Stark, que buscaban mantener su control sobre la isla. El conflicto fue intenso y duró varios años, cobrando la vida de miles de personas. En particular, Barthogen Stark, miembro de la noble casa Stark, perdió la vida durante esta rebelión. Finalmente, los Stark lograron sofocar la rebelión, pero a un alto precio. Los Skakosí fueron derrotados, pero la relación entre la isla y la casa Stark quedó marcada por el conflicto. En un video futuro, estaremos hablando a profundidad sobre este conflicto entre los Stark y los Skakosí. Sansa Stark, la actual gobernante del norte, se enfrentaría a un problema sin precedentes ante cualquier amenaza de los Skakosí. Siempre firme, Sansa no dudaría en defender el norte. A lo largo de su vida, ha conocido la crueldad en su forma más pura, gracias a figuras como Cersei, Joffrey y Damsi. No obstante, lidiar con los Skakosí, que son tan brutales como los salvajes más allá del muro, plantea un reto completamente diferente. Este grupo, a diferencia de cualquier otro que Sansa haya enfrentado antes, tiene posiblemente sangre de gigantes corriendo por sus venas y aún practica la antigua magia de los primeros hombres. Esto podría representar un problema significativo para Winterfell, enfrentando a un adversario cuyo salvajismo se iguala a un poder sobrenatural que ya pocos entienden, lo cual hace que este desafío sea aterradoramente único. Estos podrían ser los primeros antagonistas de la serie de Jon Snow y la razón por la cual veamos nuevamente a Jon defendiendo su hogar. Su cercanía a Winterfell lo vuelve el lugar ideal para comenzar la próxima serie de Juego de Tronos. Un lugar lleno de misterios y oscuridad. Pero cuéntame lo que piensas de la isla de Skakos. Déjame tu opinión en los comentarios. Y para más videos del universo de Juego de Tronos, no olvides darle pulgar arriba y suscribirte a este canal. Y si te gustó este contenido, te invito a que te hagas miembro de este canal. Cada colaborador verá su nombre al final de todos los videos. Y para más videos de teorías, noticias e historias del universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. Estás en El Cuervo de Tres Ojos